Un cordial saludo, hoy es martes 19 de septiembre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video estaré hablando específicamente de una onda tropical que estará saliendo durante el día de mañana desde África y que tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical a medida que se mueve hacia el oeste o este noroeste durante esta semana a través del Atlántico Tropical. Este video es de especial interés para los residentes del este del Caribe debido a que han habido algunos cambios en el pronóstico y a diferencia de lo que se anticipaba durante los pasados días, ahora se pronostica que este disturbio podría viajar más al oeste de lo previamente pronosticado. Por otro lado tenemos al huracán Miguel que continúa su trayectoria sobre aguas abiertas del Atlántico, actualmente es un huracán de categoría 2 y es posible que se fortalezca en un huracán de categoría 3 antes de comenzar a debilitarse y luego disiparse sobre aguas abiertas del Atlántico sin representar peligro para zona de tierra. Y además durante los próximos días estaremos atentos a la zona hacia el sureste de los Estados Unidos en donde se pronostica el desarrollo de un sistema de baja presión que podría convertirse en una tormenta tropical y afectar a regiones del sureste de Estados Unidos incluyendo los estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. A las 8 de la noche el Centro Nacional de Huracanes aumentó a un 30% las probabilidades de desarrollo de una depresión tropical en esta zona durante los próximos 7 días. Para más informaciones sobre este disturbio los invito a que estén atentos a mi canal de YouTube ya que pronto estaré grabando un video para hablar sobre este pronóstico. Pasemos entonces ahora a hablar del pronóstico de la próxima onda tropical que se encuentra actualmente sobre el continente africano pero ya muy cerca de la costa y todos los modelos globales muestran el futuro desarrollo de un ciclón tropical asociado con esta nueva onda tropical. De hecho el Centro Nacional de Huracanes a las 8 de la noche del día de hoy mantienen 70% las probabilidades de desarrollo de una depresión tropical y es muy posible que durante el fin de semana o comienzos de la próxima semana tengamos una depresión tropical moviéndose a través del Atlántico tropical. Y durante los pasados días les he comentado que hay dos posibilidades la primera de que tome una trayectoria sobre aguas abiertas del Atlántico manteniéndose sumamente lejos del Caribe mientras hay otro escenario menos probable pero en el cual podría viajar más al oeste y llegar al Caribe a largo plazo. En los pasados días les he comentado que el escenario más probable es que se mantenga hacia el noreste del Caribe sin embargo el segundo escenario menos probable ha tenido más apoyo de los modelos por lo menos en las corridas de la tarde de hoy. Sin embargo recuerden que esto es un pronóstico a largo plazo y durante los próximos días veremos muchas variaciones en los pronósticos así que lo importante es vigilar pero con calma debido a que al momento no hay amenaza real para el Caribe. El cambio más significativo que hemos visto durante el día de hoy es que en los pasados días la mayoría de los modelos han pronosticado que la alta presión de Bermuda debe de fortalecerse significativamente y tanto así que cuando este disturbio se está moviendo hacia el oeste por el Atlántico tropical esta alta presión se pronosticaba que estaría provocando que tome un giro hacia el norte. Así que los modelos pronosticaban que una alta presión fuerte en esta zona básicamente estaría bloqueando el paso de esta onda tropical y dirigiendo el sistema hacia el norte sobre aguas abiertas del Atlántico. Sin embargo en la tarde de hoy hemos visto unos cambios importantes en los pronósticos por ejemplo vean la diferencia en la ubicación que tenían los modelos de la alta presión en comparación a lo que tienen durante el día de hoy en donde en la tarde los modelos pronostican que esta alta presión podría estar desplazada un poco más hacia el norte y hacia el este y bajo este escenario permitiría que este disturbio se mueva más al oeste. Así que definitivamente un cambio muy significativo entre estas dos soluciones y tenemos que estar atentos a ver si esto es una tendencia o si en el pronóstico de la medianoche de hoy los modelos cambian nuevamente a la idea que tenían durante los pasados días. La realidad es que con este cambio ahora las probabilidades de que se mueva más al oeste han aumentado aunque como quiera la gran mayoría de los modelos globales continúa pronosticando que pasaría al noreste del Caribe. Esto con la excepción del modelo GFS que continúa pronosticando que la onda tropical se tardaría en desarrollarse así que un sistema más débil viajaría más al oeste y en la corrida de la tarde de hoy no es hasta el martes de la próxima semana que desarrolla una depresión tropical pero lo hace justo al este del arco de las antillas menores y por ende esto provocaría que este futuro ciclón llegue a la región del Caribe. Pero nuevamente esto no es razón para alarmarse en el Caribe debido a que el modelo GFS al momento es el único que trae este futuro ciclón sobre la región del Caribe y aunque no podemos descartar esta posibilidad la realidad es que el modelo GFS ha tenido un pobre desempeño durante los últimos meses. Aún así esto sí es una posibilidad y es por esto que continuamos vigilantes a esta onda tropical. Por otro lado tenemos el modelo europeo que tiene un pronóstico bastante diferente y es que el modelo europeo ya para este jueves tiene un sistema de baja presión bastante definido así que desarrolla más rápido a esta onda tropical y aunque la tarde de hoy mantiene una trayectoria básicamente hacia el oeste durante los próximos siete a nueve días al momento continúa pasando este disturbio a una distancia segura de la región del Caribe. Y recuerden que durante esta temporada el modelo europeo ha sido el mejor en pronosticar el ciclo génesis y la trayectoria de estos ciclones tropicales. Pero estaremos muy atentos también al modelo europeo debido a que ha tenido un cambio muy importante en la trayectoria de este disturbio. Por ejemplo durante la medianoche del día de ayer tenía la ubicación de este disturbio en esta zona y en la corrida de hoy tiene una trayectoria mucho más al oeste así que ha reajustado su trayectoria más al oeste y hacia el sur lo cual pone en mayor riesgo al noreste del Caribe y esta tendencia estaremos monitoreándola durante los próximos días. Y muy importante esta tendencia no tan solo la hemos visto en el modelo europeo sino que también el modelo alemán ahora tiene una trayectoria mucho más hacia el oeste y quizás acercándose al noreste del Caribe y de igual manera el modelo del Reino Unido en la tarde de hoy también tiene una trayectoria bastante hacia el oeste. Y nuevamente aunque esto es un pronóstico a largo plazo es importante que estemos atentos a esta próxima onda tropical y en especial ver los cambios que sucederán en los pronósticos de los modelos globales. Por ejemplo el conjunto de miembros del modelo europeo de la tarde de hoy la gran mayoría continúa pronosticando que este futuro ciclón probablemente permanezca lejos del Caribe. Sin embargo vean el gran margen de error y los diferentes escenarios desde trayectorias moviéndose hacia el norte en el Atlántico y otras trayectorias en un movimiento hacia el noroeste pasando distante el Caribe pero algo que no vimos durante los pasados días es que algunos miembros ahora tienen a este futuro ciclón quizás moviéndose por la zona del Caribe. Sin embargo estamos hablando de solo un 10% de los miembros del modelo europeo así que el primer escenario en el cual pasaría lejos del Caribe continúa siendo el más probable. Pero definitivamente comparen el cambio dramático que ha habido entre el conjunto de miembros del modelo europeo estas son las trayectorias de la tarde de hoy en comparación a lo que tenía durante la medianoche del día de ayer así que vemos un gran reajuste en una trayectoria mucho más hacia el oeste. También tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS que la gran mayoría de ellos mantienen una trayectoria bastante hacia el oeste y esto se debe a que mantienen este disturbio mucho más débil y no lo desarrollan hasta principios de la próxima semana cuando se esté moviendo cerca del este del Caribe. En este pronóstico también tenemos dos escenarios desde una trayectoria pasando distante el noreste del Caribe hasta una trayectoria más al oeste de algunos miembros que lo mantienen débil por más tiempo. En este caso aproximadamente 40% de los miembros del GFS traen a este futuro disturbio al Caribe mientras el 60% mantienen esa trayectoria hacia el noroeste. Y aunque también en este caso el modelo GFS nos muestra que el primer escenario es el más probable también hemos visto que en la corrida de la tarde de hoy y en comparación a lo que tenía durante el día de ayer hay un cambio significativo en mostrar trayectorias mucho más al oeste de lo que se pronosticaba durante la corrida del mediodía del día de hoy. Así que en resumen es importante que continuemos atentos a esta onda tropical ya que existen dos escenarios el primero y más probable es que mantenga una trayectoria hacia el noroeste pasando distante del Caribe pero hemos visto unas tendencias importantes en los modelos en mostrar una trayectoria más al oeste y la cual debemos de monitorear de cerca durante los próximos días. Lo importante es que este sistema está entre 7 a 9 días de acercarse a la región del Caribe así que tenemos muchos días para observar con calma y el momento no hay razón para preocuparnos. Aquí en Huracán Info continuaré atento a su evolución y a los cambios en el pronóstico de los diferentes modelos globales así que para que usted no se pierda ninguno de los vídeos que estaré grabando durante los próximos días los invito a que se suscriban a mi canal dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo del vídeo que dice suscríbete. Luego dele clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevo contenido. Espero que todos pasen una excelente semana. Será entonces hasta luego.